Bueno gente, estamos tres negros acá en el campo, mira como pueden ver tenemos una casa abandonada, pero ya estaba la botella esa, si ya estaba el primer día que venimos, y nada bueno, si quieren que exploremos esta casa, todo el campo entero que hay en la banda de casas abandonadas, pongan un like y comenten que nos vamos a meter acá, y este video ha llegado a 150.000 likes, ah que negallado, un fail, en este video venimos a hacer una sola cosa, ¿quién trajo la linterna? Nadie, me trajo un fueguito, no, pero no anda, me estaba buscando todas las cosas de la parte donde así andaba, pero no encontré, no me estás jodiendo Diego, se va a meter en oscuridad y todo, como les dije, vamos a hacer una sola cosa, ahora me explica, el otro día encontramos un pozo, y hoy nos venimos a ver, que onda, a ver si hay algo, Diego como es el que tiene más huevo de nosotros, es el que se va a meter, el pozo sigue por abajo, es como un pasadizo, secreto, podría decir, y este me parece que llega a otro pozo de agua, otro pozo de agua, un tanque, está difícil pasar por acá, eso por bruto, caminá muy bruto vos, pelacudo, dejalo por acá nomás, ah, bueno Diego, ese es el pozo donde te tenés que meter, ¿cómo te sacas las cortes? ¿quistota? porque tiene metano, ¿eh? quistota tiene metano, la pija va a explotar, eso, mierda, mierda, y bueno gente, ahora nos vamos a, ah no se me ve mi cara a vos, ¿esto? la pija ¿listo? los fuegos acá que hay muchos mojitos, tenés cuidado, anda hasta abajo, y fijate si hay un ruidito de gas, si hay un ruidito de gas, no prendo, pero esto recién empieza, no, 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 no se entiende, Diego, que? ya sabés, si causas un ruido de gas, no prendan, no, juegan nada, y si vos las cacas, si vos las cacas, no lo pones, dale Diego, Diego, andá agarrándote el fierro por la voz. El fierro al caño, el fierro. Es impresionante, borrota caca. Es impresionante. No, no, escaleras, no, no. Si, son largas. Largas como me fuegas. Agarrate el fierro cualquier cosa, ¿sabes? Si me caigo me rompa la cara. No, no va a pasar nada. Ahora bajo a ayudarte. No voy a bajar mucho, pero voy a bajar a ayudarte. Para abajo. Está ahí una puta araña, acá adentro. ¿En serio? No. Dale, dale, sí. ¿Dónde estoy, dónde estoy? ¿Qué? ¿Dónde estoy? No puedo ver, Diego. ¿Algo de un poquito de verdad? No, no, la ansia. ¿Ya fue de bajar? ¡No! ¿Qué pasa? Toca el piso. Quédate ahí y prende el fuego a ver qué onda. Dale, ahí te pasa el coso. Bueno, no lo fumamos, pero acabo de tirarle un encendedor y un desodorante a Diego para que prenda fuego ahí abajo. Y el boludo se cayeron. Dale, prende el fuego así y podemos ver qué hay. No lo puedo. ¿Qué le pasa? Nada. ¿Eh? Nada. Qué lástima que no se lo puede ver, boludo. Hay un montón de madera. Un poco de agua. Agarraste el encendedor. O sea, no, no, no. Bojado bien en el piso. Te pasaría mi celular, pero vos lo vas a hacer concha, boludo. Pasar el celular, no puedo ver. Espera, creo que es eso, creo. Dale, agarraste. Diego perdió el encendedor. Comprobada, dale. Cualquier cosa tirar una basura se pasa a ver. ¿Pero dónde vas? No, son un montorio. ¿Qué encontraste? Un montorio de basura. Perdón, perdiste. ¿Qué? El desodorante no me va a dar. No sé dónde está el encendedor, perdí, qué leche. Fijá dónde está en la cajita esa del vacío. Por eso, del vacío, por ahí lo dejó. Si yo soltar la zona se cae Diego, eh. Vamos a subir, abre. Dale, 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 dale. Ídolo, te amo. No. ¿Lo encontraste? No. ¿Lo encontraste? No. ¿Y vos qué? ¿Qué estoy haciendo? Hay un motor acá adentro. Eh, fíjate si al costado hay un pasadizo secreto. ¿Hay otra entrada? No. No sé si hay una entrada abajo, pero está cubierta de basura. ¿Es muy pequeña? Así. Sí. Ah, piola. Entonces pasa Diego. Ahora vamos a ver más otro día. Ah, se lo encontré, encontré. Ah, piola, piola. Dale, larga fuego. Larga para arriba, tipo para... Ponerle el soldado en el bolsillo nomás. No. No, la tengo en la mano. Otra. Queremos ver que hay. Dale su billete. Ponerle el quien parpamos los lejos. La salta. Vă... ¡Gracias!